Luciana habría comentado detalles sobre el fin de la relación entre Flavia y Patricio cuando respondió a una interrogante de sus seguidores al abrir la caja de preguntas a través de su cuenta de Instagram. La integrante de esto, Elsa Vacilac, intentó contar algo feo que le pasó durante una relación amorosa, pero terminó por contar una historia que no le sucedió. Esto generó polémica ya que para sus seguidores la modelo se habría referido a la historia de Flavia y Patricio que no confíen en mí ni cuando estoy de viaje en una fiesta y hasta sola con mis amigas y me terminen por eso, gracias a Dios a mí jamás me ha pasado, ni yo confiaría en mí, escribió Luciana en sus redes sociales. La modelo continuó respondiendo a las preguntas, ¿qué opinas de la venganza?, preguntó uno de sus seguidores. Luciana no dudó en responder con una peculiar frase que popularizó el chavo del ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¡Buenanza! ¡Gracias a todos.